Hola mis hermanos, ustedes están escuchando de ellos, esto es tremendo, esto es real, esto es real mis hermanos, es real, y como dice el pastor Efraín, Ricardo y nuestra hermana, de que hay que hacer, no solamente los domingos, seminarios, es que siempre, es que hay que hacer la obra diario, diario, porque es urgente la cantidad de gente, personas que no saben de estas cosas, y están atados, ¿cómo que atados? Sí, atados, cuando tienes una enfermedad, una diabetes, estás atado, tienes que ser atado de ese diabetes, que es un demonio que está detrás ahí, que migraña, estás atado mi hermano, Dolores, estás atado mi hermano, alta presión, colesterol, estás atado, tienes cosas ahí, que hay que sacarlos, aunque sean cristianos, no importa, si lo tienes, hay evidencia de eso, hay que sacarlo, y este ministerio está enseñando esto, estos hombres y mujeres están allá, se nos abran en Colombia, en Cúcuta, y así tenemos muchas personas haciendo seminarios a nivel mundial, porque este ministerio está a nivel mundial en más de 30 países, ¿ok? tenemos escuelas, tenemos miles de guerreros a nivel mundial, y esto es real, esto es muy real, mi hermano, así que lo invitamos, a que usted entre a la escuela, entre en ese, y usted es pastor, mi hermano, usted es pastor, esto es para usted, estos hermanos que están aquí, los que están en Cúcuta, ellos lo hacen gratis, ellos no cobran nada por eso, así que usted reciba este regalo de parte de Jesucristo para que usted para su iglesia, usted hermano, aprenda, aprenda, porque es necesario, necesario estar empoderados en guerra espiritual, estamos a finales tiempos, finales tiempos, y mira cuánta Colombia y otros países, todos son cosas espirituales que hay, que solamente la iglesia, el poder de Jesucristo, bueno, con conocimiento, hermano, se puede derrotar todo eso ya, ya Jesús lo hizo, ya Jesús todo lo hizo en la Cruz del Calvario, ahora nos toca a nosotros agarrar eso, y hacer, y hacer la labor que Jesús nos mandó a hacer, nos dijo, incluso en la Gran Comisión, así que esto es tremendo, lo que pasó acá, estoy pasando acá con nuestros hermanos en Cúcuta, hermano, aleluya, aquí, ok, bueno, no hay más, algo más que decir, hermano Efraín, algo más? Sí, 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 al darle gracias a Jesucristo porque nos disponemos con él, nos despalda, gracias mi rey, por estar nosotros, por estar con nuestro, y sabemos que tú no eres hombre, ni hijo de hombre, para que se arrepienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta, y sé que nos llevas con demostración de espíritu y de poder, porque no vamos solos, él siempre nos acompaña, con eso, eso nada más, pastor. Gloria a Dios, mis hermanos, aleluya, por lo que está haciendo, gracias mi hermano, gracias por que ustedes escucharon la voz de Dios, y obedecieron, y obedecieron, y eso es importante, gracias a Jesucristo por tus hombres y mujeres, que están haciendo esa obra tremenda allá en Colombia, y también gracias padre, porque yo sé que en muchas partes del mundo entero, nuestros hermanos de Cristo libera, están haciendo una obra tremenda en la cárcel de todas partes, rey mío, gracias, gracias por haber levantado a otros hombres, como los guerreros en los últimos tiempos, para esta obra tan tremenda, tan tremenda, mi rey, gracias a Jesucristo mi Dios, gracias mi rey. Hermanos, esto es todo, entrevista a mi hermano acá, comentando lo que pasó allá, están haciendo en Colombia, la cruzada en Cúcuta, Colombia, y ya saben, van a ir, estos otros hombres van a ir, ya dijo él, para ir por, lo sé, en el Atlántico, por allá, en Barranquilla, Bolívar, en Pibijay, en Mandalena, en muchas partes, y en el mundo entero, y si usted necesita servicios, que usted es pastor, o persona, que usted quede, que en ese seminario tenga guerra espiritual con nosotros, contáctenos, estaremos gustoso, de ayudar a usted, a darle ese, usted reciba este entrenamiento, en su iglesia, en su casa, donde sea, donde sea, ok, en cualquier parte del mundo, cualquier parte del mundo, gloria a Dios, aquí uno, se despide acá su hermano, Roger Muñoz, del Ministerio Espíritu Internacional, ahora con el canal de televisión CLIP TV, para las naciones, noticias cristianas, noticias cristianas, de solo, de guerra espiritual, del Ministerio Espíritu Internacional, bendiciones, wow, hermano, tremendo.